No voy a gritar, iba a gritar, iba a gritar, pero aparte iba a gritar en plan de que los que vais con cascos os iba a romper el tímpano Pero estoy tranquilo hoy, estoy tranquilo, estoy tranquilo hoy, estoy tranquilito Buenas a todos, que pasa chicas de vídeos un día más al canal de Tresco Pelotas Seguimos con los play-offs, estoy con muchas ganas, hoy tenemos dos partidazos, tenemos el MAPS Suns, segundo partido Y el Sixers por supuesto contra los Miami Heat, habría que sacarlo, habría que sacarlo Vamos a empezar por los MAPS, sé, sé que vosotros preferís ver los MAPS, pero bueno yo no, yo para mí lo primero es vosotros Vosotros pesados, Phoenix, me refiero a que se juega en Phoenix, segundo partido, importante aquí que los MAPS se ganan este Ah, ah, go Bridges, estoy con ganas hoy, voy a crecierme un poco, espera, espera Un poquito de, eh, levantar el ánimo, venga, Booker Bridges, de tres, ole, ole, ole Booker, ¿qué tal? Ah, me podría haber puesto la Kami hoy, eh Ahora me da palo, ahora me da palo, ahora me da palo Ahora nos lo apetece Luka contra Grispor es más grande, mucho más grande, tiene mucho más cuerpo Claro, claro, por encima Por encima, por encima Booker Ah, ah, es la típica de Booker, siempre se estira así Cuando metes, metes un game winner, estira así, pa, 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 arriba Luka, ah, ok Bullock, mételo Me gustaría jugar de, de tirador de Luka, tío O sea, en plan, me encantaría ser el, 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 el 3 and D de Luka yo, tío Me encantaría serlo Oye, ser un defensor de locos Medir 2-2 Meter todos los triples De cuando Luka me la pasa Y cobrar 100 kilos Contrato de 4 años, 25 millones por año ¿Cómo lo veis? Si, ¿no? Bro, sería perfecto bajar con Luka O sea, yo le juego O en la esquina de 45 Bro Cuando me la da La meto Y ya está Mido 2 metros y defiendo todo ¡Ah! No hace falta que me la pase Míralo, míralo Ahora con otra Booker Ah, ah Para la derecha El tema de Luka es que Tienes que darle algo ¿Sabes lo que te digo? O sea, el defensor a Luka le tiene que dar algo O un metro despacio O Eh, defenderle arriba para que no tire Y dejarle que vaya para adentro Porque si no, es que ves O sea, tiene tantos recursos En ataque O sea, puede hacer todo Entonces hace que sea muy difícil de defender Muy difícil Ben Spencer Me quiere quitar mi trabajo A cuatro puntitos Sino en el cuarto Luka ¿Cuántos puntos lleva? ¿Cuántos puntos lleva? Se echa de menos a Hardaway Ahora fuera de coñas Buenísimo A tres Igual que los Sixers Dallas Le iría muy bien esta victoria Le iría muy bien Irse con el 0-2 ¿Ves? Sería un poco Verdanjo Esa mecánica de vidrio Mamma mía, chaval Es precioso ¿Y este qué? ¿Este qué? Dos contra uno Perfecto Extra paz Impecable Fenix Impecables Eh Booker Impecable de todos Luquinha con Powell Arriba Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ahí tiene que salir Aiton Y son dos fáciles Bionbo Ahí está Bionbo Luquinha Se va para atrás Se va para atrás ¡Aaaaaaah! ¿Ha mandado besito? ¿Ha mandado besito? Me gusta A mí me encanta Que se pique un poco No en plan mal Pero un poco picado Mola Crowder Tres otro más Llorando Me sirve Partido empatado Y besito para el de Mavericks Besito para el de Mavericks Que ha ido con la novia a ver Que la novia es de los Ángeles De Mavericks ¡Aaaaaaah! ¡Pide calma, Luka! ¡Pide calma! Todo el mundo tranquilo Que está Luka Hostia, la que está liando, eh Hostia, la que está liando, eh El chaval No ¡Uuuuuh! Este cuarto, Luka Hostia, qué partidazo, bro Qué partidazo Quiero ver los puntos de Luka ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Crossover Para adentro ¡Hostia, lo que está haciendo Luka, tío! ¿Qué hace? Chris Paul Que mete 50, eh Que mete 50, se la pela, eh Chris Paul el midi Siempre cuando Fenix va palmando Chris Paul dice Vale, venga No he hecho nada dentro del partido Me la suda Voy a meter ahora un par de tiros de distancia Y vamos a ganar Maqui, mate Pero otros pibos tienen el Fenix, tío Diferentes ¡Uuuuuh! Maqui Se ha gustado Maqui ahí, eh Dewey ¿Qué ha pitado? ¿Falta antes o el triple? ¿Qué vale? Más uno Fenix CP3 El tiro Es el tiro Es el tiro de Chris Paul Es una barbaridad Luka Dos contra uno Bien cambiado Bridges Y muy bien leído Luka Perfecto Se ha aprovechado de ese mini segundo Del cambio Clever ¡Uuuh! A volar A volar Beyond Beals Aguantando alas, eh El tipo Se rebote Booker ¡Ah! Es que es, es, es No sé describirlo Es Es que estoy enamorado de él No, no estoy enamorado Es amor No puedo ser objetivo con él Xavante 3 Bang, bang Luka Bien aguantado Fini Branson, hemos visto poco a Branson Eso es Eso es Ahora sí Chris Paul En la cara de Branson Siempre O sea Cuando toca Cuando se está jugando El, el El tema Chris Paul es otra cosa Qué bien Luka Se quejan mucho los arroyos 28-4-7 Hostia, pensé que lleva más puntos 28 O sea, para él Es mucho, pero para él Cam de 3 7 Uuuh, 7 arriba Sanz Momento importante Clever Contra Chris Paul ¡Madre mía, tío! Con el puto midi Qué pesado Loca Loca Pfff No es importante Más 15 Fenix Porque a Chris Paul Le sale de la punta del nabo Qué locura Te lo juro Os lo juro Tío Hay ahí un par de ataques clave Cuando están a 9 y tal Que es que Chris Paul Le suda la polla Y la mete Luka, dos más Muy solo Luka Oye No, ok Branson Poco Branson Poco Fini Mira este Mira este Esa mecánica Debería Estar en un museo En un museo La forma de jugar De Booker Debe estar en un museo Mira, otro más Uuuuh Over Se acabó Punto Más 20, bro De repente, bro Booker Uuuuh Boom Y ya está Ahí se han rendido, claro Que le han metido ahí Un parcial, chaval Chris Paul En el último cuarto Muy solo, eh Luka Muy solito Más 20 Es irreal, eh O sea, el 26 este Es irreal El partido no ha sido De 30 Hay partidos que sí Que es blowout Pero Ha sido el último cuarto Pero ha estado Dallas en el partido Todo el rato Más 20 O sea, 130, eh 35, 7, 5 13, 22 5 de 10 en triples 4, 5 en triples 7 pérdidas En forza 7 pérdidas de Luka Un menos 28 Bueno, pues sí que Sí que Sí que La real O sea, me refiero No ha sido por el cambio De los suplentes De los últimos minutos, eh O sea, la real De los titulares Ha sido esto, eh Ha sido esto O sea, el último cuarto A la rotura Ha sido extrema Ha sido muy heavy Fini dos puntos Que siempre mete sus puntitos Fini 16 bulo Que ha estado más bien De 3, 4 triples Jalen Bra 3 de 12 Con 3 pérdidas, eh Partido flojo de Jalen Partido flojito de Jalen 11 de 1 y 3 de 10 Vamos a ver los Sanz Buah 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 Buker 30 puntos 4 rebotes 4 asistencias Un tapón 11 de 19 5 de 8 en triples Chris Paul 28 8 6 11 de 16 en tiros de campo Solo 5 fallos 3 de 6 Seaton 5 de 6 Bridges 4 Pero que porcento Han tirado un 64% De tiros de campo Que puta 52 de triple Han metido más triples De los que han fallado Que puta barbaridad Que puta barbaridad 9 Cam Johnson 9 Yombo Hostia, que partido de los Sanz, tío En ataque Que buen partido de los Sanz Bueno, realmente haciendo 30 puntos Pero que buen partido, tío Que buen partido, chaval Y Luca muy solo Luca muy solo En mi opinión Por lo que yo he visto Pero bueno También nada más Espero que os haya encantado De este vídeo Dejar un buen like Si no lo estáis Activar esa campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Vamos a ver los Sixers Va A ver qué han hecho